Continuamos en las instalaciones de la Feria León Estatal 2018, estamos en el pabellón Guanajuato, hoy estoy con Cintia Mayagoytia, platícame un poquito de tu marca. Mi marca se llama Raviola. Cuéntame de qué se trata. Bueno, Raviola se trata de hacer y fabricar sueños, lo que significa hacer zapatos, bolsas y accesorios. Nosotros los diseñamos y también los fabricamos. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene esta empresa tuya? ¿Cuál ha sido el crecimiento? Pues, tiene ya tres años, empezamos haciendo lo que era nada más accesorios, después siguió con bolsas y ahora hacemos también zapatos. Ya llevo un año con marca Guanajuato y me ha apoyado mucho en lo que son los eventos, he ido a Intermoda, he estado en la Feria, he ido a diferentes razares, así que el apoyo ha sido el máximo. ¿Has visto un crecimiento importante en tu empresa? Muchísimo. ¿Qué le dirías precisamente a los productores que también se quieren acercar para tener este certificado? Pues, que se animen, que pongan tiempo y dedicación en ello y que lo van a lograr y se puedan meter con lo que es marca Guanajuato. Vengan y conozcan Raviola, esta marca orgullosamente leonesa, porque ya saben, si es marca Guanajuato... Es bueno.